Hola de nuevo gente de Youtube, aquí les traigo otro vídeo de Monster Hunter, bueno empecemos, y esta vez haré a un Daimuho Hermitaur, un cangrejo gigante todo fácil para mi jejejejejeje, bueno empecemos, aaaah, ya lo vi, y está tomando el sol, toma, toma y toma, jejejeje, aaaah, me pegó, maldito, me sacó volando, ni que fuera Superman, xdddddd, jejejejejeje, miren su cara, Tiene cara de derp, xdddd, esquivo sus golpes como si estuviera luchando con un ermitaur, que facilísimo está este monstruo, y más toma, jeje, miren, se cayó de hambre xdddd, ayuden a levantarlo, no se puede parar, xdddd, toma mi poder, ah ya se paró, ay no, me quiere pegar, ayuden, me está pegando, necesito refuerzos de los felines y melinx ayuden gatitos, xdddd, se volvió a caer, acaso ya no puede ese cangrejo, jejejeje, ah. Ya se enojo, auxilio, auxilio y más auxilio, jejeje, me está pegando ya casi me va a matar, necesito tomar sangre, jajajaja, te volviste a caer, jejejeje, un último golpe, si se puede, si se puede, siiii, ya se murió, si se pudo, vuelvo a llorar de alegría, bailaré de emoción, jeje que bien bailo, bueno nos vemos amigos, hasta la próxima cazadores, Es Gian jugando Monster Hunter el mejor juego y saludos a mis dos amigos Lalo y Ángel eso es todo, adiós.